Bien, estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Pet Drink acaba de presentar LIC, un nuevo complemento dietario líquido, saludable para perros y para gatos, ante un grupo de referentes veterinarios, entre los cuales se encontraba la doctora Silvina Muñiz, con quien hemos compartido varias entrevistas ya, Silvina, pero lo que me interesaba es que me cuentes qué te pareció el lanzamiento de esto que es la apertura de una nueva categoría de bebidas para mascotas. Y la verdad que me resulta totalmente novedoso y muy interesante, sobre todo para el trabajo del veterinario en el consultorio, estaba pensando. Esta manera de hacer que el perro lo pase bien, hace que claramente la gente esté muy agradecida, porque realmente la gente lo que quiere es que su perro esté bien. Así que es una buena manera para nosotros de acercarnos a los propietarios y sobre todo darle algo muy agradable a los perros. Y Silvina, ¿coincidís con todo esto que se habló durante la noche de la humanización de la mascota y que, digamos, como que faltaba una pata en ese mismo líquido? Y sí, la verdad es que la humanización de las mascotas es lo que realmente está pasando y es lo que a la gente los hace felices, ¿no? Y bueno, las mascotas realmente completan el núcleo familiar y la gente hace cualquier cosa por darles felicidad y algo agradable. Así que si este producto cumple esa función, claramente va a ser un éxito. Y Silvina, lo que te pregunto es si vos notás que los veterinarios empiezan a internalizar esta cuestión del afecto y de trabajar sobre el vínculo más que sobre el paciente. Y sí, yo creo que es lo más importante. Además, es nuestro deber como veterinarios, ¿no? Nosotros estamos trabajando en base a las emociones que sienten esos propietarios con sus perros y con sus gatos. Entonces, sí, cada vez más yo creo que el veterinario comprende que ese vínculo estrecho con el propietario y su perro actúan como si fuera un binomio, ¿no? El perro y el propietario son uno solo. Lo que siente el perro, siente su propietario. Y lo que el propietario siente, siente el perro. Bueno, Silvina, te agradezco mucho la entrevista. Y nosotros vamos a seguir entrevistando a otros referentes veterinarios acá en Puerto Madero en lo que fue la presentación del IC. ¡Gracias!